Hola niños, ¿cómo están? Les envío un abrazo enorme. Les doy la bienvenida al canal digital de la Escuela Arnold Gessel. Mi nombre es Belén Villagrán, profesora del segundo básico. Este material audiovisual tiene como objetivo aplicar el algoritmo de la adición. Presentamos una situación inicial. Matías nos dice Tengo dos autitos de juguetes y mi papá el día de hoy me regaló 11. ¿Cómo puedo saber cuántos autitos tengo en total? Agustina le responde Eso Matías lo puedes resolver a través de una adición. ¿Sabías que la adición se puede relacionar con las acciones de agregar, juntar o avanzar? Para esto puedes utilizar el algoritmo abreviado o desarrollado de la adición, como se muestra a continuación. Entonces, en la situación inicial tenemos los dos autitos que tenía Matías, más los 11 autitos que le regaló su papá. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a juntar. ¿Ya? ¿Cuántos autitos tendrá Matías? Veamos. Primeramente, lo vamos a representar con el algoritmo abreviado. 12 autos que tiene Matías, más 11 autos que regaló su papá. Y paralelamente, tenemos la descomposición del número 12, que es igual a 10 más 2, y el número 11, 10 más 1. ¿Cierto? Lo primero que vamos a hacer es encerrar sus unidades y luego sumarlas. 2 más 1 es 3. Ahora, continuamos con las decenas. 10 más 10 es 20 y 1 decena más 1 decena es 2. Por tanto, el resultado es 23. Ahora, Matías nos dice, tendré 23 autitos de juguetes en mi colección. Así es, Matías, contesta Agustina. Ya que 12 autitos que tenías, más los 11 que regaló tu papá, suma 23 autitos. ¡Muy bien! Veamos el siguiente ejemplo. Algoritmo abreviado. Tenemos 25 más 33, que es igual a 20 más 5 y 30 más 3. Paso 1. ¿Qué tenemos que hacer? Encerramos sus unidades y las sumamos. 5 más 3 son 8. Paso 2. Encerramos sus decenas y las sumamos. 3 más 2 son 5. Como 30 más 20 son 50. Nos da un total de 58. ¡Muy bien! Niños, les dejo una guía a trabajar que la pueden descargar también de la página que aparece en la imagen. Y también la segunda página les puede servir para descargar el libro del Mideduco. Ya, les dejé algunas actividades que pueden realizarlas durante la semana. Primero, ¿cierto? Que realmente usted lo tiene en su casita, pero si no, lo puede descargar y las páginas a trabajar. Un abrazo enorme, los quiero mucho, cuídense y nos vamos a ver pronto. Un besito. ¡Suscríbete al canal! Gracias.